Y continuamos hablando de las altas temperaturas que se registran en el oriente del país, pues hay un municipio en el departamento de Santander que ha superado ya las cifras y está batiendo récord 42 grados centígrados se registró ayer en el municipio de Capitanejo, siendo la población con la temperatura más alta registrada en los últimos meses. Febrero llegó con altas temperaturas en el nororiente del país, una condición que ha hecho que en algunas regiones el termómetro marque 40 o más grados. En las redes sociales el IDEAM confirmó que Capitanejo rompió el récord con temperaturas de hasta 42,2 grados que comienzan a provocar afectaciones en diferentes sectores de este municipio de la provincia de García Rovira. Si tenemos alerta roja, ¿cuál es el problema que tenemos? Nuestros bomberos no cuentan con los aparatos para tener una emergencia en el momento que se llegue a necesitar, no tenemos carros, no tenemos carros tanques, no tenemos motos para que ellos puedan desplazar en caso tanque. Las jornadas normales diarias de los capitanejanos han tenido que ser modificadas. A veces toca que cuadren bien los horarios cuando no haya mucho sol, ya que los niños están afectados y deshidratándose. Las autoridades municipales hacen un llamado a los entes de riesgo departamentales. Debido a estas altas temperaturas nos hemos visto muy afectados porque se han disminuido sustancialmente las fuentes hídricas que tenemos, ya sean las de los ríos Chicamocha, Tuleo y Nevado, pero también las de los sistemas de riego de las diferentes veredas. Esto nos ha afectado mucho los cultivos y la verdad ha golpeado significativamente nuestra economía. Nos hemos visto también obligados a hacer racionamiento de agua para poder garantizar mínimo medio día el agua a todos los capitanejanos. El IDAN informó que es una condición normal en esta época del año y que los picos de temperatura se han alcanzado por las pocas lluvias, mientras ayer en Bucaramanga se llegó a los 33,8 grados, siendo hasta el momento el día más caluroso del año.